Hola a todos. El pasado sábado 20 de agosto recibíamos con sorpresa la lamentable noticia. Juanita había muerto. Juanita forma parte del conjunto de tres manatíes que tras años en cautiverio en el Acuario Nacional fueron reintroducidos en su ambiente natural en el mar hace apenas un año, poco más de un año y medio, en un esfuerzo encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente y un conjunto de organizaciones que buscaban que pudieran readaptarse y regresar al lugar donde siempre debieron estar. La muerte de Juanita sorprendió a todos, a la comunidad científica y a toda la población dominicana y a las organizaciones, instituciones, periodistas que han estado dando seguimiento a este proceso que se ha convertido en un hito no solamente para la República Dominicana sino también para la región, considerando las condiciones de precariedad en la que se encuentra la población de manatíes en todas las Antillas. La sorpresa generó dolor, generó incertidumbre, generó una serie de preguntas, cuestionamientos y sobre todo solidaridad. Es por esa razón, por la importancia que se ha generado alrededor de este proyecto, que ha creado una comunidad en la República Dominicana, que he decidido conversar y agradezco al ministro, al viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, que haya aceptado conversar con nosotros en el día de hoy, así como a Rita Sellares, que es la directora ejecutiva de Fundemar. El caso de José Ramón Reyes, ese viceministerio, ha sido el que ha estado al frente de este proyecto junto con el Acuario Nacional y otras organizaciones gubernamentales. Fundemar es la organización que ha estado haciendo el monitoreo paso a paso de Pepe, Juana y Lupita desde que fueron reintroducidos al mar inicialmente acompañados por el Acuario Nacional. Vamos de inmediato a conversar con el viceministro de Recursos Costeros y Marinos, el señor José Ramón Reyes, quien debe ya haberme solicitado su participación, aquí lo veo, y vamos a intercambiar con él y más adelante entonces conversamos de Fundemar. Le pido de inmediato a todos ustedes que participen, que me envíen sus preguntas, que nos envíen todas sus inquietudes. José Ramón, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para sostener esta conversación. Gracias a ti, Amelia, y un placer verte, aunque sea por cámara. A muchas personas le podría sorprender esta pregunta y hay muchas reacciones alrededor de lo que ha ocurrido. Sabiendo el nivel de involucramiento que usted ha tenido con este proyecto, desde que se consideró la posibilidad de dejar en libertad a Pepe, Juana y Lupita, yo quiero preguntarle primero cómo usted se siente. Bueno, me siento triste, triste por esta pérdida de Juanita, porque aparte de ser humano a ti, pues lo consideraba yo como parte mía. Una parte de mí, una parte de lo que me propuse, de una meta que me propuse, que va a continuar, que es luchar por esta especie. Me he comprometido a luchar por esta especie que está en alto peligro de extinción. Me siento triste, pero hay que seguir adelante. ¿Cómo se enteró usted de la muerte de Juanita y qué sabemos hasta ahora? Bueno, mira, me enteré el sábado alrededor de las 4 de la tarde, por una llamada telefónica, precisamente de Rita, en el que me informaba sobre algo que le había pasado a Juanita y que aparentemente había fallecido. Inmediatamente me comuniqué con los técnicos del viceministerio costero y lo mandamos a ir al lugar para rendirle un informe. Ellos rápidamente, a eso de las 5 y pico de la tarde o 6, me llamaron y me dijeron que era correcto que Juanita había fallecido. Lo primero que le pregunté a ellos que si presentaba algún tipo de herida o algo que se viera, algún tipo de violencia. Y me dijeron que no, que no, que estaba muerta, pero que no se veía la causa. Ahí inmediatamente empezamos lo que era un protocolo, un protocolo que nos fue muy difícil ejecutar, porque en realidad tenemos que reconocer que no estaban preparados para este tipo de operación. La bajamos hasta San Susi y en San Susi, con ayuda de la Armada y unas grúas, le trasladamos el cuerpo de Juanita al Acuario Nacional. Juanita era inmensa. De por sí, Juanita era la más grande de los tres manatíes que se dejaron en libertad. En diciembre del año 2020 fue que inició el proceso de reinserción en el mar. Cuando llegaron a Valle Ibe, ella era la más grande en ese momento. Tenemos una idea del peso y del tamaño de Juanita. Juanita pesaba unas mil setecientas libras. Y el tamaño exacto, Rita te podría dar más datos de eso, pero es aproximadamente tres metros de tamaño. Más o menos. ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Qué has revelado? Sabemos que se le hizo una necropsia. ¿Qué protocolo se siguió? ¿Y qué sabemos hasta ahora de las posibles razones de su muerte? Mira, sobre las razones de su muerte hay muchas conjeturas. Lo que sí es que Juanita presentó un infarto, lo que llaman lo veterinario, un infarto blanco. Pero ahora mismo se hizo la necropsia y los resultados se están llevando a dos laboratorios diferentes, entre ellos el laboratorio de la aduana, para saber la causa que originó su muerte. Porque puede ser que no sea específicamente el infarto, sino de otra causa y después vino el infarto. Lo que sí sabemos es que tiene un infarto. Y lo que sí decantamos, igual me insisto, es en que manos humanas no intervinieron en esto. Juanita, en el Acuario Nacional, quienes pudieron verla y quienes dimos seguimiento al proceso antes de su reinserción en el mar, no era la que estaba más cerca de la gente. Ese era Pepe. Sin embargo, desde su liberación, ella comenzó a desarrollar un comportamiento mucho más cercano al ser humano, contrario a lo que hacía en el Acuario Nacional. La vimos en el... Antes de los Sama y la Isabela, la vimos en el río Salado en las Romanas. Después ella se trasladó a los Sama. Los informes preliminares obtenidos el pasado domingo y revelados por ustedes mismos, las autoridades indican que en el cuerpo de Juanita se encontraron plásticos, se encontró látex, se encontró basura. ¿Qué impacto pudo haber tenido esto en su deceso o en su desarrollo para su reincorporación y en su salud? Bueno, mira, los restos de plástico que nosotros encontramos en Juanita estaban en sus heces fecales. O sea que es cierto, pero igual ella lo impulsaba también. Lo que nos lleva a nosotros también a preocuparnos un poco, y ya me voy a variar un poco el tema, es que la verdad es que tenemos que poner más cuidado en los océanos y en los dependicios, principalmente con la gente que vive en las rivieras de los ríos. Porque al final del día, toda esa basura, o el 80%, o el 90%, según las estadísticas, terminan en los océanos. Me imagino que sí, que tuvo que haber impactado en su salud poco a poco, poco a poco, los restos de basura. Hay una foto que circuló mucho el fin de semana, es una fotografía de Marvin del Cid, fotorreportero de Diario Libre, quien dirige la publicación Planeta del Medio Ambiente y quien está haciendo un trabajo que ya avanzó, un trabajo completo, un documental sobre este proyecto de los manatíes. En esa fotografía se puede ver globos, restos de globos de helio, se pueden ver restos de guantes de látex. ¿Qué significa esto para el Ministerio del Medio Ambiente? Sobre todo tomando en cuenta que el río Samia y Isabela, que fueron los lugares donde ella estaba, realmente representan dos de las cuencas más importantes que tenemos en la capital dominicana y en los Sama, en sí mismo uno de los ríos más importantes de nuestro país. Es mucho lo que hemos hablado de la contaminación de los Sama. ¿Hasta cuándo? Tenemos que empezar. Tenemos que enfocarnos en la limpieza del río Sama, como tú bien lo dices, por la importancia que presenta, principalmente el río que cruza la ciudad, el distrito. Tenemos que enfocarnos. Ya el... O sea, tú sabes que esto ha venido... Es una lucha continua desde mucho tiempo atrás. Pero te puedo adelantar que a raíz de este incidente con Juanita, tuve una comunicación con el ministro que también, el nuevo ministro, el Seara Jato, que también estuvo con nosotros acompañándonos. Un bautizo un poco triste para él. Tuvimos una conversación y creo que se va a empezar a convocar la mesa de trabajo que tiene que ver con el saneamiento y la limpieza del río Sama. Ya lo vivimos. A veces la desgracia traen mensajes. También tenemos que enfocarnos en una campaña de educación en todos los ciudadanos nuestros que viven en las riberas de los ríos. Eso es muy importante. Y eso no es solamente un trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, es un trabajo de muchas instituciones, la cual ya a partir de hoy o mañana se va a empezar a convocar esa mesa de trabajo para el saneamiento del río Sama. Misa Ministro, no es la primera vez que escuchamos este término. Bueno, conocemos la trayectoria del trabajo de Miguel Seara en temas sociales. También dimos seguimiento al proyecto del anterior ministro con relación a la intención, ¿verdad?, de reinsertar estos manatíes. Pero uno se pregunta, ¿qué novedades puede haber en esta mesa de trabajo con relación a lo que ya se ha anunciado antes? Miguel Osama sigue estando contaminado y seguimos teniendo preocupación sobre este asunto. Bueno, la voluntad que tiene el presidente Luis Abinader y el gobierno del PRM en hacer una realidad a eso. Por lo menos empezar con el río Sama para luego continuar con otros ríos, dependiendo su importancia. Porque es un trabajo que tenemos que empezar con un lugar. No podemos intervenirlo a todo a la vez. Pero tenemos y sabemos que tanto la presidencia, el gobierno y el ministro Seara están conscientes de que tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Perdón. No, no, no. Estaba esperando que usted concluyera su idea. Porque sabemos que hay muchas instituciones que a lo largo de los años, sobre todo en los últimos años, han logrado convocar gente para la recogida de la basura en las playas. Pero la basura que llega a la playa sale de otro lado. Yo quisiera retornar específicamente al tema de los manatíes, porque Juanita forma parte de un conjunto de manatíes que estaban en la Corea Nacional. En el caso de Juanita, ya tenía ocho años en cautiverio, llegó allí herida con puñaladas, fue recuperada, pasó el proceso de recuperación, pero no fue reinsertada al mar de manera inmediata. Y por eso hemos dicho que este proyecto es muy especial. Pepe también tenía ocho años en el acuario, herido con, se entiende que con la hélice de un barco, llegó al Acuario Nacional, pasó su proceso de recuperación, pero fue dejado allí. Lupita, que es la más joven, apenas tenía dos años y pico en el acuario. ¿Qué impacto tiene la muerte de Juanita en el proceso que se está siguiendo y que se está llevando a cabo con relación a Lupita y Pepe? Sobre todo porque hemos recibido reacciones de gente que no solamente lo lamenta, sino que entiende que nunca debieron salir. Mira, ¿Qué debe decir? Tú sabes que la naturaleza de esos mamíferos es ser libre. Esos mamíferos no pueden estar en cautiverio. Esos tres manatíes ya estaban condenados. Quizá morirse en tres meses, en cuatro meses, en un año, quizá dentro de 15 días si hubieran seguido en cautiverio. Tú, porque sé que tú también le diste mucho seguimiento a esos tres manatíes que estaban en el acuario, sabes muy bien que llegó un momento que los tres estaban en un estanque pequeño para el volumen de ellos. Inclusive, comentaba yo con técnicos que en ese estanque los tres también defecaban. En ese estanque le tiraban la comida. o sea que el agua tampoco ahí era tan 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 pura. Nosotros decidimos liberarlo y nos sirvió hasta como un ejercicio de una prueba. Y por ejemplo, tú viste, porque lo viviste, que logramos algo que nunca se había logrado. Y lo más importante y que tenemos que sacar de aquí y que lo logramos dominicanos, técnicos dominicanos. Pudimos lograr lo que otros técnicos ya habían hecho, pero más pequeños. Nosotros logramos la reinserción de tres manatíes. Y yo en lo personal no me arrepentiría y volvería a hacerlo de nuevo porque independientemente Juanita se murió libre. Juanita conoció lo que era su hábitat para lo que ella vino a este mundo. Ella lo conoció. de otra manera no lo hubiera conocido. Hay una anécdota que yo siempre cuento que la vivimos y fue cuando vimos esos tres manatíes que los llevamos a la bahía cuando ellos vieron otros peces. Ellos no sabían que existían otras especies. Cómo este animal tan grande salía despavorido. Son cosas que que le llegan al ser humano y esto es lo que nos da más fuerza para crear un protocolo y para que no vuelva a suceder nunca jamás lo que sucedió con estos tres manatíes. Llevar el protocolo que tú sabes muy bien que es un protocolo para recuperar el animal hasta tenerlo en posición de volverlo a integrar inmediatamente al mar. De hecho de hecho y tengo tiempo que no te veía tú supiste la historia conjuntamente con Fondemar de Cienaguita un manatí que después de soltar la pespa Juanita apareció por Barahona en la Ciénaga que pudimos también juntarla con su madre pero porque actuamos rápido. Ese protocolo lo vamos a crear ese protocolo conjuntamente con Fondemar y otras instituciones vamos a empezar a trabajar en un protocolo de rescate del mamífero marino. También Lupita nos dejó un legado tú sabes cómo son Juanita Juanita nos dejó un legado tú sabes cómo son en esa zona tú sabes que tuvimos varios incidentes con Juanita pero Juanita educó una franja completa de Río Sama e Isabela la gente la quería la gente la sufrió te voy a mandar un video después de de cómo la gente estaba triste por ahí por la zona por la muerte de Juanita que la consideraban su mascota ya esa gente solamente tenemos que llevar la educación y tratar de aprovechar la limpieza a los Sama hacer una unión para decirle mira el manatí murió por la basura que tú tiras tratemos de no tirar la basura Río y podríamos decir eso perdón podríamos decir eso que a la gente que el manatí murió como parte de la contaminación bueno yo yo entiendo yo personal verdad si lo van a dar pero yo entiendo que sí porque yo no creo que como está contaminado Río Sama nada puede vivir ahí entiendo yo o sea eso pudo ayudar a acelerar la muerte de Juanita pudo porque no espero no haber perdido la primera parte de esta conversación pero si agradezco a toda la gente que se ha vuelto a conectar con nosotros José Ramón íbamos en una parte muy interesante que es la que tiene que ver con la gente la comunidad en el caso de Juanita todos los tres manantías de la acuaria han estado socializando bastante en diferentes formas y en diferentes comunidades pero sobre todo Juanita en los últimos meses estuvo en el Osama y en Isabela también estuvo en la romana Pepe salió y se fue a comunidades de personas de escasos recursos personas que viven a la orilla de nuestros ríos qué impacto han tenido estos animales en nuestra comunidad y si hay una lección aprendida al día de hoy bueno mira tú sabes que Juanita fue exhortada en Valle Ibe pero igual Juanita fue rescatada en Valle Ibe que mucha gente dice ¿por qué no la llevaron a este hondo y lo traje a colación me dividí un poco de la pregunta pero Juanita fue rescatada en Valle Ibe y fue soltada en Valle Ibe pero sin embargo Juanita nadó 126 kilómetros para llegar donde ella pereció ¿qué encontró Juanita? ¿qué encontró Juanita? ahí claro el alimento que por ocho años en el acuario le daban era de Río Sama Juanita llegó a salir de Río no sé si tú lo sabías Juanita llegó hasta cerca de Metaldón y volvió a devolverse a Río y ahí se estacionó igual entró a otro río pero se fue rápidamente o sea duró un mes y se fue yo creo que Juanita lo que no ha dejado un mensaje primero dio a conocer la especie ha servido para concientizar principalmente a ver a los dominicanos que encontró a su paso como te dijo ahorita ya aquí muchas personas saben lo que es humana o sea lo que es la especie ya saben que es una especie que está en peligro de extinción que no se le debe hacer daño y que debemos procurar el cuidado de esta especie la gente se da cuenta que es una especie inofensiva y que es una especie milenaria o sea que de lo poco que queda en la humanidad tan antiguo como la misma humanidad Juanita dejó un ejemplo y en el caso de Pepe y Lupita pues vamos a seguir monitoreándolo vamos a tratar de tomar medidas correctivas en caso de que presenten algún tipo de peligro hasta donde podamos porque recuérdate que al final son armas libres ese fue el objetivo y la liberamos nos duele pero tenemos que aceptarlo también tenemos que tomar conciencia ya y como lo hablamos ahorita tenemos que pensar con la limpieza de nuestros ríos pero la educación es parte importante porque no hacemos nada limpiando nuestros ríos y que la gente siga con el mismo pensamiento el 70 o 80% de los desperdicios de los ríos llegan a los mares en Juanita encontramos reto de plástico y ese tipo de cosas pero igual las otras especies del mar también lo tienen tú estás viendo que aquí celebran cumpleaños en botes y sueltan las vejigas la gente tira eso es lo que tiran directamente al mar aparte de lo que baja en el río lo plástico nosotros por ejemplo en el viceministerio costero marino tenemos jornada de limpieza de playa las playas aledañas a los ríos un día si un día no hay que limpiarla porque se acumulan montones de basura pero es lo que yo decía anteriormente para que llegue a la playa que está a la orilla del río alguien tiró la basura antes alguien tiró la basura antes los humanos los humanos lo hacemos yo a propósito de esa basura y de los globos quiero sacar una parte con relación al tema de los globos de helio porque he visto a personas más entendidas en la materia como el biólogo marino Omar Shamir hablar sobre el tema de los globos de helio también leí una publicación de Elia Mariel Martínez que es arquitecta pero que trabaja en temas medioambientales también referirse al tema de los globos ¿qué es lo que debemos saber de los globos con los que todos celebramos los cumpleaños? o sea ¿qué es lo que pasa con esos globos? ¿se pueden usar? ¿no se pueden usar? ¿se deben regular? ¿qué es lo que la gente no sabe que debería saber? lo que pasa es que los globos al final del día terminan en el océano y en los ríos y en los océanos terminan la mayor parte de los globos ahí como te he dicho hay una moda ahora aquí en Miami y en otros países que usan los globos en los botes la lancha de recreo y al final terminan todos dispersos en los océanos nosotros eso sí te lo puedo decir el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales está trabajando en una resolución para la prohibición de por lo menos en el mar y de práctico un solo uso en áreas protegidas y en las playas estamos trabajando en eso recuérdate que hay una ley que creo que le da cinco años a las empresas que producen plástico para empezar a cambiar el modelo de plástico de un solo uso hay que esperar ahora esperemos pero de resoluciones de resoluciones estamos llenos en República Dominicana bueno lo que pasa es que recuérdate que las resoluciones también tienen que ir con sus sanciones si no hay podemos hablar de esa ley yo creo que en otro momento y con detalle porque precisamente en las sanciones es donde se quedó corto lo que tú puedes estar seguro eso es lo único que yo puedo prometerte recuerda que yo soy un granito es que cuando prohibamos eso por resolución los botes y quienes la usen las vejigas y eso en el mar yo lo voy a aplicar la sanción yo voy a hacer que se cumpla la ley que es un mandato de la ley inclusive tú mencionaste a Omar yo con Omar yo he tratado el tema y uno constantemente independientemente de que haya una resolución ya se lo ha pedido a varios clubes náuticos y lo están acatando sin resolución lo están acatando lo están acatando porque al final del día hay que concientizar a la gente hay que educar a la gente y hablar a la gente y decirle el daño porque mucha gente lo hace por placer porque desconocen que al final del día terminarán en su plato porque cuando se come un pez el pez tiene parte de esa vejiga o de ese plástico y nosotros lo consumimos los humanos yo creo que también hace falta socializar más la información para que la gente lo aprenda lo entienda no quiero cerrar la conversación con usted porque atención a todas las personas que están conectadas en breve entonces entrará Fundemar que es la organización que está dando seguimiento paso a paso y día a día al monitoreo de estos manatíes hablaremos con Rita Sellares para que nos dé su perspectiva de lo que ocurrió el sábado y también de lo que va a pasar con Pepe y Lupita a partir de ahora desde el punto de vista de los técnicos que están ahí pero el viceministerio de recursos costeros es el área del ministerio de medio ambiente que está a la cabeza de estos proyectos que podemos esperar como ahorita se cortó que se está esperando de las evaluaciones del caso de Juanita sabemos que se aplicó la necropsia pero que hay estudios pendientes que está pendiente y que se espera bueno están los estudios pendientes de los contaminantes que tienen el cuerpo de los metales pesados y ese tipo de cosas y finalmente también saber la causa exacta de su muerte y que lo provocó o sea que podemos decir que la información que tenemos hasta ahora no es concluyente no, no, no no es concluyente no es concluyente la información que tenemos hasta ahora es un infarto el infarto le dio no sabemos la causa que le provocó ese infarto no sabemos la causa con los análisis que los estudios de la necropsia si vamos a tener y lo vamos a dar a conocer la semana pasada y lo vamos a dar ¿en cuánto tiempo? bueno hay estudios que toman una semana otro máximo dos semanas máximo dos semanas la semana pasada se anunció un censo nacional de Manatíes ¿cuáles son las expectativas que se tienen con ese tema y si la muerte de Juanita tiene algún impacto en esa decisión? no, no la muerte el censo se anunció antes de la muerte de Juanita porque nosotros el ministerio tanto como Fondemar que dirige Rita Sillares pues estamos muy preocupados desde hace tiempo desde el momento que empezamos la liberación de estos tres Manatíes nosotros no hemos quedado pegados como decimos o sea estamos trabajando por esa especie esperamos con ese censo saber exactamente la cantidad o aproximada de Manatí que tenemos en la isla para tomar medidas para ver cómo podemos protegerla y que se reproduzcan hay un caso muy importante que es el caso de Miami Florida en Miami Florida en los mil ocho creo solamente existían mil doscientos mil trescientos Manatíes hoy en Miami Florida hay ocho mil y pico de Manatíes el problema ahora de Miami era la alimentación de esos Manatíes pero ya hay ocho mil o sea nosotros podemos con trabajo educando y protegiendo esa especie nosotros podemos echar la base adelante recuerda que es una especie que no solamente los humanos el cambio climático la da muy duro recuerda que se alimentan de algas y ese tipo de cosas cada mes producto del cambio climático van desapareciendo o sea al final del día lo que prevalece es el manejo de la conservación de esta especie vamos a irle pidiendo al equipo de Fundemar que vaya solicitando la entrada mientras tanto viceministro yo quisiera que usted dejara una reflexión general a toda la población tomando en cuenta que la primera parte del video se cortó yo quisiera que quedara una reflexión de su parte con relación a lo que acaba de ocurrir pensando en el impacto que ha tenido en tanta gente que está siguiendo este proyecto único en República Dominicana de liberar estos tres Manatíes que estaban en el acuario por tanto tiempo y la tecnología nos ha permitido darle seguimiento paso a paso a cada tema yo recuerdo que en varias ocasiones como periodista informando sobre el tema siempre decíamos hay muchas muchas cosas en riesgo no necesariamente esto va a salir bien pero la noticia del sábado pasado definitivamente fue una sorpresa y impactó y dolió entonces yo quisiera de parte de usted como viceministro que que dé algún mensaje final a la población que nos está viendo bueno yo yo entiendo tu sentimiento porque sé el cariño que tú le profesas a esos tres Manatíes principalmente pero te voy a decir algo mira que me dijo alguien más pendiente que yo o sea con más tiempo que yo en el cuidado de la especie aquí en nuestra isla siempre ha muerto Manatíes y nadie nunca decía nada fíjate que después de la liberación de los tres Manatíes cada vez que un Manatíes está en peligro la ciudadanía llama y y lo denuncia o sea esos tres Manatíes han despertado al dominicano el interés por esa especie a los dominicanos que nos que nos que nos que nos que nos están escuchando que reflexionen con el plástico el plástico es sumamente detructivo para nosotros eh que sepamos dónde botarlo y que cada vez que te pase una persona por por del lado le lleve el mensaje de no arrojar el el plástico a el plástico y la vejiga y y todo lo que tenga que ver no arrojarlo en la calle que al final del día todo termina en el océano pero el 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 gran el gran mensaje que nos deja Juanita es la conservación de esta especie bueno y está abierta la expectativa sobre lo que va a ocurrir ahora con Pepe y Lupita usted ha dicho que van a darle un mayor seguimiento yo quisiera darle las gracias perdón espérate ajá el seguimiento nunca se le ha dejado de dar Rita Rita y Fondemar viven arriba de hecho a veces hasta me cansan me cansa con ellos ahora mismo así que quédense ahí don José Ramón Reyes viceministro de recursos costeros y marinos del ministerio de medio ambiente muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros esta noche y y esta plataforma siempre va a estar abierta para estos temas gracias a ti Amelia por invitarme vamos a ver si conectamos inmediatamente entonces con Fondemar vamos a ver si desconecta y conecta con el con el viceministro y entramos entonces con Rita mira pudimos entrar los tres así que aprovechen y saludense hola José Ramón ¿cómo estás? ¿me pueden escuchar bien? sí escuchamos estamos en campo y por eso se ve todo oscuro porque no hay mucha luz ni mucha señal si te puedes poner en algún lugar donde te da la luz mucho mejor José Ramón muchísimas gracias no sé si puedes desconectar para que puedas entrar totalmente hasta luego mira y a Rita que salga del closet le metió en el closet bye gracias gracias si entras no tienes señal parece que tenemos ahora sí tenemos a Rita completamente y yo estoy con los deditos cruzados para que mi Instagram no se corte de nuevo Rita si te puedes poner un poquito de lado a ver si te da la luz en la cara porque no te vemos ahora sí por los meses de acuerdo muchísimas gracias Rita Sellares Rita es la directora ejecutiva de Fundemar que ustedes han visto en múltiples ocasiones aquí en esta plataforma yo he tenido el privilegio de acompañar a Fundemar en el monitoreo de Pepe, Juana y Lupita y sé que ella junto con todos los científicos los técnicos el equipo de Fundemar periodista sé que Marvin anda por ahí o andaba por ahí contigo que es un periodista especializado en temas medioambientales Omar todos están muy impactados con la noticia del pasado sábado quisiera empezar por ahí Rita la muerte de Juanita para ti y para tu equipo que ha sido el encargado de monitorear a Pepe, Juana y Lupita ¿cómo les ha impactado? No voy a hablar mucho de ese momento porque todavía para que no no entrar en el llanto la verdad que ha sido muy duro estábamos justo haciendo el levantamiento en la zona de para el Treso Nacional en la zona de Sánchez cuando recibimos esta llamada y como que el cerebro no lo quería aceptar porque justo hacía dos días la habíamos visto comiendo bien como que no nos costó aceptarlo pero yo hablaba con el señor y el señor me decía sí, sí o sea la tengo aquí al frente ayer estaba bien pero ahora está muerto y yo como que mándenme el vídeo la verdad que fue muy fue un shock inmediatamente llamamos a José Ramón le dije que todavía estaba por validar porque no teníamos señal y arrancamos para Santo Domingo de inmediato a los cinco minutos confirmamos y ahí vino todo el proceso que ya explicó José Ramón o sea sabes que hemos estado unidos a Juanita desde el año 2012 y la vine a hacer o sea ha sido toda una vida con ella precisamente ¿qué edad tenía Juanita y qué recuerdas del momento en que la viste la primera vez en el acuario? Juanita ya tiene diez bueno está muerto con diez años y un par de meses llegó al acuario nacional con cuatro meses Juanita tuvo una vida complicada pero los últimos bueno el último año y ocho meses te puedo decir de corazón que los disfrutó o sea ella al nacer a los pocos meses fue apuñalada y tuvo que ir a la cuadra nacional batalló muchísimo para no fue el mismo caso que Pepe y Lupita Rita lo lamento se me está interrumpiendo cada cierto tiempo y no lo esperaba y sé que este no es el mejor momento para que ese tipo de cosas pasen Rita Sillares como introdujo hace un rato es la directora ejecutiva de Fundemar que es la organización que está dando seguimiento paso a paso a a la readaptación de Pepe, Juana y Lupita y de ahí la importancia de esta conversación Rita ¿qué recuerdas de la de cuando conociste a Juanita yo sé que tú la conociste desde el inicio del proceso gracias gracias a toda la gente que me dice que como quiera sigue en contacto gracias ¿qué recuerdas de ese momento y y y qué qué piensas de la reinserción ahora porque los mensajes que ha puesto Fundemar del domingo hacia acá me parecen sumamente relevantes y tienen un tono muy diferente y tienen que ver con la importancia de lo que ha ocurrido por favor bueno o sea lo que hay que entender es que ya José Ramón lo mencionó o sea los manatís pertenecen a la vida silvestre yo entiendo que a veces por falta de conocimiento las personas creen que van a estar mejor encerrados en un lugar o en un lugar concreto del país pero eso es completamente ilógico o sea cuando tú tienes el conocimiento sobre la especie sabes que no tiene ningún sentido o sea los manatís tienen un rol en el ecosistema y y una no los puedes mantener en cautiverio porque lo que estás es matando a la especie porque nunca se van a poder reproducir y dos tampoco los puedes confinar porque de dónde van a sacar el alimento comen el 10% de su peso o sea si tú los encierras de dónde vas a sacar alimento no tiene lógica o sea ellos pertenecen a su hábitat y tenemos que trabajar para que ese hábitat sea el adecuado yo como dijo José Ramón para mí los mejores años de Juanita ha sido ese año y ocho meses la vi estuve en su rescate estuve con ella en el agua bueno yo misma estaba en el agua cuando la la capturamos y estaba herida y sufrí el tiempo que estuvo en el acuario necesitó un tiempo en el acuario porque realmente estaba muy herida pero lamentablemente se reintrodujo un poquito tarde pero por sorpresa de todos ella se adaptó muy rápido ella no tuvo ningún problema de adaptación cuando hablamos de Juanita y su muerte es la muerte de un manatí ya silvestre el Osama el río Jaina bueno hace poco nos compartieron varios vídeos de una familia de manatís que se mueven entre esos ríos Pepe fue rescatado en el río Jaina o sea los manatís viven en estas aguas nosotros ahora en agua yo me impactaba de ver manatís en zonas tan contaminadas son manatís silvestres o sea es algo que afecta a todas las costas Juanita simplemente ha sido la alarma para que la sociedad reaccione pero es una realidad en lo que va de año ella es la tercera que muere o sea la alerta es para todos los manatís tenemos que poner nuestro esfuerzo en ellos o sea que no me arrepiento de nada y ellos pertenecen a la libertad ella es la tercera que muere eso me lo comentabas hoy temprano se sabe de las condiciones y las circunstancias por las que fallecieron los otros existe algún protocolo formal que se siga con todos lamentablemente esa es una pregunta que se me escapó con José Ramón pero existe un protocolo sabemos de que murieron los demás y cuál era su condición mira existen protocolos pero lamentablemente no se está trabajando a salta de mata como no sé si se usa esa expresión como apagando fuegos los otros dos manatís bueno uno de ellos fue reportado directamente a José Ramón y él pudo actuar de inmediato para que para ver la causa de la muerte otro fue reportado al Acuario Nacional pero lamentablemente en ninguno de los dos casos se hizo la necropsia uno era una una cría tenía el cordón umbilical todavía que fue en agua fue hace tres semanas y el otro fue aquí en Estero Hondo que murió y tampoco sabemos la causa en el caso de Juanita hubo una movilización muy fuerte donde José Ramón tuvo un rol primordial y luego se movilizó también todo el Acuario Nacional los veterinarios para hacer todo el análisis pero no no hay unas pautas estructuradas hay que trabajar en ello y como país hay que reconocer que hay esas fallas y creo que debemos aprovechar los aliados que tenemos para mejorar el sistema o sea lo que se ha hecho con Juanita se tiene que hacer con cualquier manatío o sea si hay un manatío herido el proceso es curarlo sanarlo y reintroducirlo y el Acuario tiene que tener esas condiciones para esa adaptación si hay un manatío muerto hay que hacer la necropsia sea donde sea y determinar la causa para poder trabajar en su conservación en el caso de como le pusieron cien aguita hubo una pequeña manatío que fue detectada sola en la ciénaga de Barahona recuerdo ese caso el año pasado generó muchísimos revuelos porque la población como que la rescató tratando entendiendo que la estaba salvando y hubo un tema de si la devolvían gracias a los esfuerzos que hoy en día que se utilizaron en ese momento y que ahora se están replicando de usar un dron que si mal no recuerdo era de Marvin del CIP periodista entonces se ubicó a la madre y se conectaron ¿hay un protocolo realmente para darle seguimiento a los manatíos o si pasa algo ¿existe la estructura en República Dominicana como para reaccionar a tiempo y poder ayudarlo salvarlo y tal vez reintroducirlo? no existe la estructura o sea existe la buena voluntad y la buena intención de gente muy válida y muy preparada que se desvive cuando hay una situación pero no no se cuenta con las herramientas o sea hay que tener un sistema 24 horas con una clínica o sea si tú vas de urgencias al médico no van a ver para llamar al doctor donde está para que te atienda o sea tiene que haber alguien de guardia tiene que haber una camioneta lista y tiene que haber gente preparada para poder trabajar con diferentes animales o sea hay que tener la especialidad de diferentes animales eso hay que crear las capacidades y definitivamente hay que crearlas con los mamíferos marinos se ha trabajado muy bien en todo el proceso de Juanita tuvimos la suerte que también justo estábamos haciendo el censo nacional y nos estaban acompañando la gente de Clearwater Marine Research Institute y la gente del zoológico de Jacksonville y y eso también nos ayudó mucho en asegurar que se tomaban todas las muestras y todo lo que había que hacer el acuario cuenta con un equipo extraordinario de personas súper dedicadas pero sí faltan herramientas o sea esa es la realidad faltan herramientas que todo el mundo sepa lo que toque hacer y estandarizar los procesos ok déjame repetir eso para que se escuche bien dijiste el acuario tenemos muchas personas capacitadas como una voluntad pero hay que estandarizar procesos que hacen falta recursos recursos estamos hablando materiales herramientas a mano de los y sí y capacitaciones también o sea hay que mejorar las capacitaciones para poder conocer más saber trabajar y lo que toca en el caso de un manatí si es un manatí herido tener bien claro el protocolo de lo que toca hacer no no trabajar en un sistema un poquito desorganizado ok a propósito de de ese tema se esperan los resultados del examen toxicológico de Juanita perdón ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen como organización ya que vienen trabajando desde hace tanto tiempo con Pepe, Juana y Lupita de quienes quiero que hablemos en breve tomando en cuenta que hubo mucha preocupación de la sociedad dominicana de la gente que le estaba dando seguimiento porque Juanita en los últimos meses se fue a vivir a la Osama y a la Isabela que no son los ríos más limpios que tiene la República Dominicana ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen de ese examen toxicológico? no lo sé o sea yo realmente nosotros cuando ella entró en el Osama nosotros hicimos un análisis fue lo primero que hicimos porque yo yo entré en pánico cuando entró en el Osama y pusimos a analizar todas las lilas de las zonas más contaminadas de la Isabela y todo y el agua hicimos varias muestras de agua se analizaron incluso los las muestras y los análisis se mandaron a al equipo de Estados Unidos para que viera los resultados y no había metales pesados significativos que pudieran afectar a Juanita de todas formas sabíamos que el plástico era una amenaza pero también lo tenía en el río Salado y también lo tienen en Bahía Ibe en agua en todos lados yo he visto a Manatí Silvestre he visto a Remy comiendo en la pradera con restos de plástico o sea que tampoco era una razón y al final no sé exactamente la causa porque Juanita cuando se le hizo la necropsia ayer se veía saludable o sea a mí me sorprendió verla así tan gorda una buena capa de grasa tenía comida incluso en la boca o sea significa que se murió con miedo todos tenían suposiciones hasta que no tengamos los análisis había el coágulo lo que indica lo del paro cardíaco pudo ser un veneno del que tiran para en los ríos y que ha causado la mortalidad de peces y que justo estuviera ahí Juanita y fuera una muerte por envenenamiento accidental pudo ser la acumulación de metales pesados y que hubo como yo vio en los últimos en las últimas semanas que hubo una descarga que en su momento cuando se hizo el análisis no se detectó que fuera una descarga puntual o que hubiera descargas puntuales varias veces y que nosotros no lo detectáramos pero eso pasa en todos los ríos son miles las causas lo que sabemos es que no fue por el plástico en esa ocasión pero podía suceder en algún momento y lo que sabemos es que como dijo José Ramón no fue por causas de maltrato humano también sabemos que la comunidad se preocupaba muchísimo por ella y le dolió igual que todas las otras comunidades les ha dolido su partida la causa exacta la vamos a terminar con la necropsia y a partir de ahí se tienen que tomar las medidas Maribel pregunta la versión sobre el plástico que hay dentro de su cuerpo Maribel creo que acaba de decir Rita que entienden bueno responde tú pregunta Maribel que el tema de la cantidad de plástico encontrado en su cuerpo lo acabas de decir pero bueno sí bueno estaba todo completo de comida de lilas y tenía pedazos de plástico tenía un montón de comida en todo el tracto o sea hasta la boca o sea parece que estaba comiendo pero no era un volumen necesario un volumen suficiente como para que eso fuera la causa de muerte no niego que en un futuro pudiera haberle causado la muerte de un plástico mal atravesado al igual que le puede pasar a Remi le puede pasar a Sirini le puede pasar a Pepe le puede pasar a Lupita o le puede pasar a cualquier otro manatí o sea sabemos que los plásticos son causa de muerte de muchos animales y precisamente vamos a hablar de los otros dos después vamos a hablar del censo estoy leyendo cada una de sus inquietudes hay muchos mensajes Rita de aliento saludo a Omar Ramírez ex viceministro del Consejo Nacional para el Cambio Climático lo he visto varias veces escribir por aquí los chicos de Una Vaina Verde también preocupación por el tema de los residuos industriales en el Osama otras personas manifestando digamos solidaridad por lo que ha acabado de ocurrir su preocupación y su amor por Juanita entonces hablemos de Pepe y de Lupita dónde están cómo están porque es obligado que una vez ocurra esto con Juanita entonces querramos saber qué está pasando con los otros dos sí obviamente al final los tres nos han robado el corazón pero yo quiero volver a recordar que no son ellos solo ellos tres sino son todos los manatins del país mira Juanita y Lupita estaban 100% adaptadas o sea ellas dos no eran las monitoreamos y Juanita obviamente también hacía pocos días la habíamos visto y estaban bien o sea estaban adaptadas ella la parte de adaptación no nos preocupaba y no nos nos preocupaba que hubiera amenazas que pudieran afectarles igual que a los otros manatins Lupita ahora mismo está en en el Boca de Yuma y bueno se la pasa entre la pradera al río curiosamente ella no le había hecho caso a los ríos hasta ahora y parece que el de Boca de Yuma le gustó y ella también ha viajado muchísimo pasó su tiempo en Valle Ibe llegó hasta el Soco o sea cruzó la Romana llegó a Isla Catalina fue a Saona ha estado por regresó a Valle Ibe y después ahora está en Boca de Yuma o sea está completamente adaptada Pepe es otra historia o sea Pepe hoy estuvimos monitoreándolo está bien está perfectamente bien está comiendo independientemente desde hace dos meses pero tú sabes muy bien que a Pepe no le quitamos el ojo o sea como con las hembras estaba tranquila a nivel de adaptación estoy hablando Pepe tuvimos que intervenir a los tres meses lo tuvimos que alimentar en libertad lo estuvimos alimentando por diez meses ganó el peso recuperó el peso fue un trabajo sobrehumano porque lo hicimos todo en libertad mientras el señor se disfrutaba todos sus paseos en su río Chabón en su río Chabón porque no es que cualquiera sí y después Pepe hace un par de meses despertó yo digo que fue un despertar regresó a Valle Ibe se nos fue mar adentro ahí nos asustamos un poco pero él supo regresar a la orilla y se metió a otro río que es río Salado desde hace dos meses lo vemos comer perfectamente lo vemos con un comportamiento normal pero su patrón es quedarse dentro del río por lo que estamos analizando lo que está comiendo que sea suficiente estamos viendo muy bien lo del peso se ve bien pero yo se ve bien estaba delgado estaba delgado y lo sabíamos luego Fundemar lo informó al público cómo está de salud cómo se ve no ya recuperó su peso y está bien de salud pero yo todavía de él no me no me fío o sea hay que trabajar más con Pepe Pepe es un claro ejemplo de que la adaptación le ha costado o sea él está excelentemente en donde está y está viviendo como un rey pero yo todavía no me no tengo esa seguridad que sentía con Juanita y que siento con Lupita con Pepe medio loco o sea no me acabo de fiar o sea me dijito pregúntame eso en un par de meses de momento lleva dos meses comiendo totalmente independientemente salió de su zona de confort viajó a Bahía Ibe encontró otro río o sea está haciendo cosas más normales pero hasta que no pasen unos cinco o seis meses yo no me voy a relajar con Pepe de Pepe Pepe ha sido el que más trabajo le ha dado esa reintegración y lo decía hace un momento estuvo delgado y hubo preocupación nos preguntan cuál es la alimentación de los manatíes y el hecho de que estén en el mar y luego en el río hace importante esta pregunta porque siempre es relevante explicarle a la gente cómo se alimentan estos manatíes de qué y de qué manera funciona su cuerpo bueno los manatíes se alimentan principalmente de pradera también comen algas marinas pueden comer mangle hemos visto incluso comer hoja de almendro hojas de uva de playa y bueno y Pepe come el musgo ese que hay alrededor del río y también tanto a Pepe como a Lupita y a Juanita les gustaba el limo en las embarcaciones que eso es algo que no he visto hacer a otros manatíes silvestres pero la fuente principal de alimento debe ser la pradera marina pero hemos visto que en el caso de Juanita vivió cuatro meses sin pradera marina y le fue bien de ahí emprendió su viaje hasta hasta Santo Domingo Lupita se hace una dieta normal de un manatí y Pepe come una dieta que para mí no es lo lo habitual pero se está alimentando el tema del agua es importante explicarlo porque ellos están tanto en el agua salada como en el agua dulce sí, sí obviamente el manatíes necesita beber agua dulce y por eso están siempre cerca de fuentes de agua dulce pero eso en el caso de los tres no han tenido ningún problema en encontrar las fuentes saben incluso encontrar las fuentes que salen hasta por debajo de la tierra cuando son manantiales que salen o en los ríos pero sí que la problemática que hemos vivido con Juanita se repite para todos los demás manatís o sea los ríos del país están contaminados tienen basura y los manatís entran allá simplemente que los demás no se les da el seguimiento no tienen un rastreador si hubiera muerto Juanita y no fuera Juanita y fuera otro manatí y mucha gente no se hubiera dado cuenta como pasó con nosotros dos mucha gente se pregunta ¿existe la posibilidad de que lo que le pasó a Juanita le pase a Pepe o a Lupita? a todos los manatís también el manatís es una especie amenazada y por eso es que tenemos que trabajar tan fuerte nosotros el trabajo es un sin parar o sea todo el equipo que tenemos en Fundemal son personas que viven por la conservación dedican su tiempo su amor siempre que hay una emergencia están ahí el trabajo es 24-7 y el esfuerzo es grande y se necesita de toda la sociedad dominicana para que se cree conciencia sobre la problemática que hay en la contaminación los plásticos y también la destrucción de hábitats o sea hay que mantener los hábitats de manatíes precisamente entonces vamos a hablar de la población de manatíes antes creo que esta pregunta es muy oportuna hay quien nos pregunta otra vez la dimensión de Juanita tenemos una idea del peso de cada uno de ellos y de la dimensión que tienen cada uno de ellos porque Juanita era la más grande de los tres ella medía tres metros o sea lo que dijo José Ramón y el peso alrededor de 1700 libras la última vez que la pasamos se pesó eran 1500 probablemente estaba sobre las 1700 porque estaba bien gorda o sea Juanita estaba su manatí grande y estaba bien rechoncha y en el caso de Pepe y de Lupita tenemos una idea Lupita es la más chiquita de tamaño pero también es redondita creo que son 270 2 metros 70 o 260 tendría que verificar y Pepe si no me equivoco estaba sobre los 290 o sea es parecido al tamaño de Juanita pero Pepe es flaco pero también quiero decirte que todos los manatís machos que yo he visto en el país son flacos ok pues a propósito de este proyecto este proyecto creo que ha generado un interés y es evidente aquí la cantidad de personas que se han conectado la inquietud que generó desde el pasado sábado el hecho de que se comunicara la muerte de Juanita nos indica que en nuestro país hay un interés por el tema se anunció la semana pasada o hace unos días un censo de manatíes tenemos una idea de la cantidad de manatíes que hay alrededor de nuestro país o de la isla y que abarcará este proyecto realmente no sabemos cuántos manatís quedan el primer o sea se tiene la información que se hizo del censo que hubo en los 80 en el 95 hubo otro intento de censo nacional pero lamentablemente se dio la muerte de los dos biólogos que estaban a cargo y y luego ha habido otros levantamientos bueno en los que participaron Marvin y Omar concretamente con dron en la costa norte y ha habido recopilación de información pero lamentablemente no sabemos cuántos hay se dice que algunos dicen que menos de 100 otros estipulan que sobre 300 por eso es que ese censo es tan importante porque es el primer censo en involucrar tecnología combinada usamos usaremos tres capas de información una que es la que estamos haciendo con el apoyo de Fátima del zoológico de Jacksonville que es las entrevistas a toda la comunidad o sea mientras nosotros levantamos la información de vuelos ella hace entrevistas de todos los pescadores personas de la comunidad para que le den información de cuántos manatís han visto hace cuánto tiempo los vieron con esa información tú tienes la información de la gente luego con los drones se está coletando información de si se ven o no los manatís obviamente dónde se han visto y las conductas o sea se hacen grabaciones de 15 minutos a una altura determinada para no molestar a los animales de la conducta y también se trata de fotoidentificar en caso de que nos lo permita el animal ya que tiene que tener una marca para poder identificarlo y en febrero marzo del año que viene gracias al apoyo de Planeta Azul estaremos haciendo el censo nacional con avioneta donde es una semana de vuelos y a una altura determinada hay dos observadores y ahí se registra la cantidad de manatís que hay en el país este es lo que nos va a decir cantidad de manatís y dónde están con los drones vamos a hacer la misma capa pero ya es mucho más trabajado ya mucho más de identificación o sea con esos tres niveles yo sí calculo que tendremos toda la información que necesitamos para su conservación ¿Dónde en qué zonas de nuestro país son habituales los manatíes y no sé si tienes un estimado ahora de lo que pudieran esperar en cuanto a cantidad de manatíes yo te puedo decir que de momento en lo que solo estamos empezamos en la costa norte hace ya seis días o sea se interrumpió con lo que pasó con Juanita en Samaná vimos una familia entre siete y ocho animales luego aquí en Esteroondo hoy vimos cinco y vamos a ir contando pero el número no te lo puedo dar si te puedo decir que en la zona de Samaná la zona de Esteroondo la zona de de Bahía Ibe la zona de Montecristi en la zona de Barahona y Asua si tienen reportes y avistamientos y también nosotros nos guiamos por la base de datos de varamientos que llevamos desde el 95 y en base a eso pues tenemos una noción de dónde están Rita ¿quiénes están participando en la realización de este censo? Bueno de a nivel de apoyo está la Embajada Alemana Planeta Sur como colaboradores los más fuertes digamos del proyecto pero también estamos recibiendo apoyos a nivel logístico como el grupo Martí que nos apoya con combustible tanto bueno desde desde Conpepe y también por ejemplo el Hotel Bahía Príncipe nos apoyó con el alojamiento o sea hay varias instituciones apoyando la iniciativa y en el equipo está obviamente Marvin Delcitte que es uno de nuestros pilotos más que tiene la mejor vista para ver Manatís también está nuestra querida Rachel Placaniec que es la encargada del programa de mamíferos marinos de Fundemar bueno obviamente me ven a mí aquí y después también nos acompaña Omar Shamir en alguna de las salidas y invitamos también a participar a una de las técnicas de Anamar y de y la veterinaria a cargo del Acuario Nacional para que conocieran cómo se está haciendo y nos van a acompañar unos tres días aquí en la en la zona norte así que yo creo se va a ir uniendo personas y la idea es después Clearwater ¿qué es Clearwater? perdón y obviamente sí perdón como te lo había mencionado antes estamos trabajando eso todo el proyecto desde la reintroducción hasta hasta ahora hemos trabajado de la mano con Clearwater Marine Research Institute que ellos tienen muchísima experiencia en el manejo de Manatís llevan más de 30 años dedicados a eso y también tenemos el apoyo del zoológico de Jacksonville que es el trabajo que está haciendo Fátima con la parte de las comunidades y obviamente el proyecto se está haciendo de la mano por el Ministerio de Medio Ambiente y en todos los sitios vamos acompañados con alguien del Ministerio Rita esto ha sido una noticia muy triste no hay otra forma de catalogarla y a mí no me gusta mucho activar las cosas pero ha sido una noticia muy triste que ha generado un impacto muy importante yo quisiera cerrar esta conversación con una reflexión tuya como directora ejecutiva de Fundemar que además está dando el seguimiento a todo este proceso al censo el seguimiento a Pepe y Lupita para toda esa gente que ha manifestado sus inquietudes sobre la liberación de estos manatíes ¿qué te queda al final sobre la vida de Juanita y sobre este proyecto y lo que está pasando en República Dominicana alrededor de estos manatíes? Bueno es un cierre largo todo lo que tú quieras mira yo creo que la gente debe prepararse y debe aprender el manatí pertenece a la libertad no hay manera de encerrar a un manatí o sea le pueden preguntar a quien sea donde sea o sea el proceso es si necesita rescate es rescate rehabilitación y liberación o sea eso de encerrarlos para cuidarlos esto es una locura o sea no tiene ningún sentido lógico para la especie lo que tenemos que trabajar es en la conservación de los recursos marinos ser más conscientes en el impacto que hacemos cada uno de nosotros cuando sobre todo con el consumo de plástico contaminantes que están afectando muchísimo los ecosistemas y también reportar avisar ahora que vamos a ir al censo nacional vamos que hay un comentario por ahí vamos a necesitar el apoyo también de mucha gente a la ciudadanía incluso queremos involucrar a los amantes del drone en una capacitación de cómo se hacen los censos aéreos con drone para que no afecten los manatís y para que puedan aportar a la data y también a los ciudadanos que si ven un manatí lo reporten luego te puedo pasar el teléfono de la flota que justo la cambiamos para que la puedas compartir y así si ven un manatí nos lo pueden reportar Rita muchísimas gracias a ti a todo el equipo de Fundemar un abrazo a Rachel y a todos los muchachos sabemos que esta situación no ha sido fácil para muchos de ustedes por la conexión directa que tienen con estos manatíes esta plataforma está a su disposición en todo momento para este proyecto y todo lo que tenga que ver con la conservación de nuestro medio ambiente y hacer un aporte en la concienciación de nuestra sociedad creo que esta conversación era muy importante queda abierto y pendiente el examen final que nos ayude a determinar y a saber a todos qué pasó con Juanita sobre todo escuchando las palabras tuyas las del viceministro que decían estaba agora estaba se veía saludable que pudo haberle provocado porque le detectan un infarto que pudo haberle provocado finalmente la muerte la causa final y original de su muerte pero además he visto y ahora los invito a todos a que le den seguimiento a las cuentas de Fundemar a las cuentas de Marvin del Cid a las cuentas de Omar Shamir a las Rita Sellares constantemente están publicando información sobre los avances de este proyecto y son personas que están empapadas del proceso que los van a educar que los van a enseñar y he visto tantas reacciones de gente diciendo no pero ¿por qué los liberaron? y una de las de las publicaciones que más me impactó fue la que acaba de hacer Fundemar en el día de hoy en la que decía que cada minuto de Juanita en libertad valió la pena no hay una mejor forma de terminar esta conversación antes de que nos bajemos a llorar aquí que con esas palabras muchísimas gracias a todos los que se han conectado y estas plataformas están abiertas no solamente para Fundemar sino también para todos ustedes para resolver cualquier inquietud gracias Rita un abrazo un abrazo hasta luego